Muy buenas a todos y bienvenidos a Calace Responde, capítulo 6, capítulo que fue grabado junto con el 5 Por lo tanto, ya sabéis, como siempre, hago que no aparecerán preguntas nuevas Aparecerán preguntas que no habéis visto vosotros, ¿no? Pero no que habéis puesto en el vídeo anterior Pero en los siguientes ya retomaré las antiguas Así que, comenzamos Ale Santiago dice ¡Cala! ¿Cómo hace para tener el pelo tan guay? Le digo cosas bonitas por las noches, le invito a cenar, le llevo al cine Cosas de esas Llevamos una relación muy íntima Dani Uchiha dice Aquí va mi pregunta, ¿qué canciones te gustan más? ¿Las de Guilty Crown o las de Klanat? Las de Guilty Crown, por supuesto Raiden Relámpago dice Hola Kalazras, me gustan tus vídeos y sobre todo tu sentido del humor en los animes Mi pregunta es, si pudieras robarte una habilidad ¿A qué personaje dejarías sin trabajo y que sufra la calamidad de vivir sin su poder? ¿Qué habilidad robaría? Uff, estás complicada Hostia, robaría la habilidad del... Del bicho del viaje de Chihiro que genera así dinero con las manos Porque con dinero podría tener... Otras cosas, como... Cajas Y en las cajas podría haber barcos O anime ¿Qué conseguiste el cosplay de Zabuza? Siempre he querido uno Lo conseguí en mi puñetera casa Me lo hice yo mismo, obviamente Cosplay tienes que hacer... Bueno, no, también lo puedes comprar La verdad es que eso a mí me da igual Cureja dice Cala, tus vídeos son súper, es la primera vez que veo a alguien tan genial O no, mi pregunta es, ¿practicas algún deporte o cuál te gustaría practicar? Saludos desde Colombia Pues aparte del gimnasio, nunca he sido muy de deportes Antiguamente, cuando era pequeñito, pero no era muy pequeñito Jugaba baloncesto, pero poco más, poco más, poco más Después descubrí internet Y... y... Y hasta aquí Oscar Barriola dice ¿Cómo crees que será caído de One Piece cuando aparezca? Deforme No, dado que no leo manga por la calle Ni veo anime por la calle Y por supuesto no veo anime Ni leo manga con alguien junto al que me pudiera faltar al respeto Si te refieres en general por mi estética Y por saber que leo y veo manga Específicamente, específicamente por eso no O sea, tú no vas por la calle y te llaman Lector de manga Mirador de anime No, no, eso no te pasa, eso no te pasa Pero... Muchas, muchas, muchas cosas Pero yo estoy inmunizado ya contra eso Porque piensa, piensa Lo triste que tiene que hacer la vida de alguien Para que se ponga a gritar a otra persona por la calle Muerte, muerte Muerte y destrucción para todos Yo... yo vaciaba el 95% del planeta a tomar por culo Víctor Manuel García Marfil dice ¿Qué opinas de las chicas necos? ¿Piensas que es Zofilia? Porque a mí me ponen demasiado Eh... No, no es Zofilia Porque es... es una chica transformada en gato No es un gato transformado en chica Hay gran diferencia Espérate Bueno, a ver cómo te explico esto Que creo que estoy un poco puesto en el tema Eh... no es Zofilia Porque es un humano que se ha transformado en gato No un gato que se ha transformado en humano Por lo tanto No es lo mismo tirarte a una cosa Que tirarte a la otra Pero siempre puedes probar No seré yo quien negue el sexo interespecie Kaoru A dice ¿Has visto Anohana? ¿Lloraste si lo hiciste en qué parte? Saludos desde Argentina En toda... toda Anohana completa Toda, en todo el rato Alexis André Reina Sánchez dice Si no fuera por mi desesperación de buscar animes sonen Completamente sonen No me fijo en tu canal y vídeos Saludos desde Perú Género preferido de anime que te guste Mechas, 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 mechas Mechas, mechas Sí, mechas Luis... Emmanuel Ramírez Fernández dice Cala, ahora que supongo que ya sabes lo que es un... Un broni Quiero saber qué piensas de su comunidad Ya sé lo que es un broni No conozco su comunidad Pero bueno Cada uno puede gustarle lo que le da la gana Y si la gente le gusta los ponis Cada gente le guste los ponis Hay comunidades de... ¡Pentacle! Y no les voy a decir yo nada Ismael Garrido dice Si algún día llegases a tener el suficiente YouTube Money Bitch Niggas Contratarías a una productora para hacer tu propio anime Una productora no Pero si hay planes de esto bastante futuros Que tú sabes que va a saltar ahora el secreto de canal, ¿verdad? Kuro D dice Calas, ¿por qué no respondes mis preguntas? ¿Qué me provocáis así? ¿Por qué me provocáis con este tipo de preguntas? Que tú sabes que te voy a ignorar las otras Pero te voy a responder justo... Ese era tu puto plan Jordi Meléndez Soto dice Hola Calafra, saludos desde el Perú Aquí mi pregunta ¿De dónde salió el nombre de Calafras? O si hay secreto de canal ¿Has visto hentai? Me gustan tus vídeos Hostia, pues me lo has puesto fácil No era secreto de canal Pero dado que me has hecho una pregunta mucho más fácil Sí, he visto hentai Uuuu No, venga, lo voy a decir El nombre de Calafras Como mucha gente me lo ha dicho Salió de... Mucha gente me dice si es del Señor de los Anillos Ya sabéis, cuando... La montaña del paso de Calafras, ¿no? ¡Seno Calafras! ¡Seno Joro! Así, en plan, gritando El uno al otro ¡Ruizo! Y esas cosas Pero no salió de ahí Si nos salió de Warhammer 40.000 Un señor Eldar Que era mi ejército Que se llama Calafras Y yo lo transformé No, no, se llamaba Calafras directamente Ese es Misty Mac dice Yo vengo a molestar Y ve de... Ve de responder O te quito tus figuras de Vangel... Mi figura es de Vangelion Personaje favorito de The Greyman Tikimik, Tikimik, Tikimik O Debitu y Jastero, Debitu y Jastero, Debitu y Jastero, Debitu y Jastero Kana, Kana... Eh, Tikimik Tikimik, me encanta Aline Silvestre, Calafras ¿Qué tipo de criatura mágica o mitológica te gustaría ser? Saludos desde tu baño Tíos, dejar en paz mi puto baño Un dragón Un dragón o... O un... ¿Cómo era el bicho este del final que me gustaba tanto? Un bomb No, prefiero un dragón Natalia Karabito dice Hola, Calafras He hecho preguntas como loca en estos últimos Calafras Responde así que espero que respondas algún día Mi pregunta es Si pudieras conocer a Kamina Sama TTGL ¿Qué sería lo primero que harías? Saludos Por el estado te observo desde mi habitación Con una cámara en tu ventilador Lindos tattoos Si conociera a Kamina Sama le diría Ten cuidado con los gorilas gigantes Bonis837 Me encanta tus vídeos Eres mi youtuber favorito Mi pregunta es ¿Qué te haría dejar de ver un anime? Por ejemplo A mí me gusta el romance Pero cuando veo que la serie se torna harem Dejo de verla Por norma general No suelo dejar de ver animes Porque piensa que si veo un anime entero Aunque sea una completa bazofia Luego puedo criticarlo mucho más a gusto Pedro Grillo dice Hola, Calafras Pregunta ¿Por qué no haces alguna review de videojuegos Basados en el mundo anime? Alguna vez te lo dije Pero sin respuesta Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo No queráis saber más de lo que no debéis saber Mariano el crítico dice Calafras, Kerafras, Kilafras Después No, disculpa si lo escribí mal No, no, no Es cierto Tengo una pregunta filosófica que muchos se habrán hecho Si cuando muero voy a la sociedad de almas ¿A dónde voy cuando muero en la sociedad de almas? Ni puta idea Nunca nos lo ha mostrado creo La verdad es que no lo comprendo bien Entonces todos los comandantes Y todos los generales de la sociedad de almas Ya habían muerto antes Pero han vuelto a vivir ¿Y por qué se ponen tristes cuando se vuelven a morir? Si... Ah, se reencarnaban Si reencarnaban ¿No? No me acuerdo Sofía de Killer dice ¿Cómo se te ve el cabello cuando te levantas? Saludos Así Ofiel Akerontesceros ¿Has jugado alguna vez a Vampire la mascarada? Sí, he jugado a Vampire la mascarada Incluso he sido máster en algún par de partidas de estas Y siempre soy un... Un Ventrue 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 Guadalupe García dice Te felicito por tus vídeos ya que son muy originales Mi pregunta es ¿Alguna vez te has considerado raro? Sí, mucho Pero vamos, que no hay ningún problema en ello No... No lo veo como un problema Es... Me encanta Me encanta Me encanta Ciberiusus dice ¿Quieres ser mi papá? Sí Sí, sí, sí Porque... Ser el hijo de... No Ser el padre de... Jesucristo robótico Tiene que ser la polla Pato Ayal dice ¿Qué es lo que más te gusta del anime y por qué lo ves? Las muertes Bruno Adhav Oye, ¿considerías hacer una reseña o crítica de una película al menos al mes? Sigo tus vídeos desde el principio ¿Es cierto que eres ya el dross del anime o que no? Por cierto, feliz cumple pasado Salud ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te...? Shhh 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 Y joder hago review Vale, no son cada mes Pero creo que es cada dos meses No está tan mal Tengo mucho trabajo que hacer No está tan mal Tsukiko Tsukikakushi Dice ¿Dónde compraste y conseguiste las gafas de Kaminasama? Pues al igual que con el de Zabuza lo hice yo Compré una plancha de metacrilato naranja y la corté Haciendo la forma de las gafas Que se han roto hace poco O sea que tengo que volver a hacerlas Daniel Quintana dice Calafras, adoro tus vídeos La pregunta es si pilotaras un EVA ¿Qué sería lo primero que harías? Grabarlo en vídeo y subirlo a YouTube G Freeze Daar ... ... ... ... ¡